Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Info 4K. Pónganse cómodos y comenzamos. Dice que lo va a hacer en otro live. Ya que eres tú. Ya no se quiere ir para allá, a donde vive él. Gran Gay dice, y usted peor, pero está en el club. Saludos chicos de Perú, bendiciones. Regresan al 4K, yo el otro año. Regresas el otro año al 4K. Regreso más perra que nunca. Ahorita estoy llenando al psicólogo, pero no puedo. El otro año vamos a regresar. Yo porque estoy llenando al psicólogo. Mucho menos quedaba muy bien. ¿Por qué no lo digas? Eso es una emoción. ¿Por qué no lo quieres ver? Por tanto, va a tirar. Pero ni se dice por qué terminas. Me he volvido. Por favor. Gracias, amor. ¿Tienes que es el Fernando? Gracias, Gerber. No, Gerber es grande. ¿Vos qué sabes? No. ¿Qué tengo aquí gente? No, no, es grande. Sí, van con los del 4K. Vamos. Gerber, vaya mi TikTok. Por favor. Gracias, Gerber. Bendiciones, bendiciones. No, es que ya vamos a poner a... No, el otro año ya no... Ya sé cómo voy a hacer. No vamos a poner la panocha. Ya van a estar diciendo que dijimos que vamos a regresar. Ajá, ya nos creen todo. Baja, no vamos a regresar. Es que todo se toma en serio. La gente ya no puede bromear. Agarran lo que uno dice aquí y lo van a interpretar a otro lado y de la forma más fea que encuentran. Qué linda es tu uña, dice. Vaya, mostrálela. Gracias. Luis Enrique es J&R. Vaya, este chico se tiene que ir para Soso. Ay, qué lindo, ¿no? Qué guasarco. A saber si te mando video. Sí. Más hate, más fama, dice. Sí. Sí. La verdad. Qué bonita es tu uña, le dicen a ti. Gracias. No, Lau, dale. No, dale. Mira. Ahora no. Ay, Dios, ese te encendió. Ay, no. Pavo. Espérenme que nos han mandado unos videos desde España. Güela. Ay, mi amiga está triunfando. Desde España. Lo enseñamos. No. Otro, el otro, el otro. Ya te escuché mucho. Oh, my God. Qué lindo, qué lindo. Sí, yo cuando, cuando iba así en avión yo no dormía. Yo veía y todo lo que es. Los bichos ganan de España, sí, nos acaban de... Nos acaban de... Nos acaban de mandar algo bien bonito. La verdad, sí, qué bien va. Dale, mi chavo. Podés echarle ganas y suerte, bendiciones y cuidar. Y portarte bien, ya sabes. Aquí está la Joseph. Gracias y bendiciones. Múndale con todo. Ánimo, tú puedes. Esta mamona. Ja, ja, ja. Yo siendo yo, va. Parate Dios. Parate Dios. Parate Dios. Chistosa de los bolitos. Ya me paro. Ya me paro. Quién es, dice. ¿Quién? Podemos decir quién es la que nos escribió. Ah, que ella escribió ayer. Allí estaba. No, los que estuvieron de primaria los compieron. Ajá, ajá. Allí anduviera la yo, yo también. Vean y yo le digo a Marlon, le digo a Marlon. Ya veníamos hablando. No me gusta desear lo que yo no tengo. Si no pueden mirar. En mi momento, pues, por algo fue. Y si pasó ahora, también. O sea. Y andar, andar como yo andaba antes. No, mejor me quedo así. Pero sí. Qué bueno que anda ella por allá. Marlon sí, Marlon sí va. Marlon va a grabar. Marlon ya regresó. Yo sí voy a grabar en cuatro. A ver, en inglés. Están diciendo que... ¿Cuándo vas a ir a la biblioteca? Ey, de verdad. No podemos ir ahorita. No podemos ir. Y al niño no le gusta andar en Uber. Es que es muy caro y hasta no nos pasa. No. No, oye. Ay, que bien majero va. Marlon. No entendí. Ah, entre días y siete. O malo, pero... Hola. Hola, Junior. Saluditos desde Italia. Hola. Saluditos. Ah, no, era ese Junior. Hola. Hola. Por lo menos dejé el saludo de los Junior. No nos digan. No nos dejen con la intriga. No, era un alguien que andaba por allá, pero no me va a decir. No. Yo los llevo de gracias. Solo con ver a la yo se me conforme. Ay, no va a volver. Vamos, te voy a llevar así. Gracias. Gracias. No, si no va a vos, no voy yo, ¿ok? No, si no va a vos. No, si no va a vos. No, si no va a vos. No, yo. Ay sí. Jaja, para que te lleve a vos. Saludes de Jan Miguel, Javier, saluda. Jajaja. No, 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 la zarca es para decir, sí, hombre, ella es, vaya, ya. Sí, hombre, que ustedes van. Sí, la zarca es que la zarca nos comentó el día de hoy algo ahí, que bonito, y nosotros le echamos ánimo, porque uno hay que echarle ánimo, que uno no los tenga, pero hay que echarle ánimo a otra gente, entonces. Sí, miren, yo les digo a Marlon. Pobrecita la zarca, yo siento que, fíjate que yo la zarca, la verdad, yo siento que se merece eso, claro. Sí, sí. Srimоном algo bueno en la vida, sea muy malo, sea muy, bueno, pero que bien. Y yo bueno, créeme lo que cuando yo vi que ella iba para allá, a mí está hechos la fila y yo no me lo creía, yo la zarca. Mira, aunque las personas digan, no, este se lo merece, este no, sólo Dios sabe, ustedes no, sólo Dios sabe por qué hace las cosas. Gracias, Diablo. Ay, no, Diablo, yo hablando de Dios, y mira vos aquí, vamonos para Roma, yo sí, mire, aquí andamos en el camino. Ok, me mandas para el vuelo y ya llego a Roma sola. Vaya, burlado quedó por no ir. Gracias, Diablo. Ey, fíjate que sí, la biblioteca, pero no, o sea, no me llama la atención. Yo por ir a la instalación, no porque por... Es que ir hasta allá al centro. Gracias, Emerson. Yo, Celina, se ve molesta. Ella sigue en la cara. Se ve molesta con mi patroca. O sea, como que yo, no, yo no tengo enemigos a ningún lado. ¿Cuándo viene a Ciudad de México? El enemigo habla el Diablo. No me van a decir que es que él... Sí, que queda cerca al centro, dice. Es de hacer una cola de dos horas caminando. Sí, que queda cerca... No. ¿Cuándo vas a Guatemala? Y yo se le digo, ay, Herbert, yo quiero ir en diciembre. Yo quiero ir, hermano. Mire, ve. Quiero ir en diciembre, espérame, pe. Quiero ir en diciembre. Pero quieren a... Pero no quiero ir en moto, porque me canso. Yo sé cuántas horas son. Carro no hay, así que descartamos eso. Y en avión muy caro. ¿Cómo le hago? Diste caminando. ¿Te gustaría visitar México? Sí, yo tengo visa para México. No te puedo mandar el objetivo, no me dejas, dice. ¿Por qué? Yo voy en diciembre para allá. Sí, yo quería ir. Igual te tiene vacaciones, por eso queríamos ir. ¿Quién es para acá en diciembre, Her? A Guatemala. Ah, sí. Yo voy para Guatemala el otro mes. Todo el mundo, déme respuesta. Vamos todos. ¿Tienes visa mexicana abajo? Sí, tengo visa de México. Pero está ahora enfermarse en México. Sí. Tengo visa de México, solo me falta el money para ir a Cancún otra vez. Yo no tengo nada, bicho, ni para... Dice que no, estáis. Te voy a poner otra, pues, mamá. ¿Qué? ¿Cómo sincronizamos? Gracias, Her? Gracias, Her? Gracias, Her? Gracias, Her? Unas chispas exclusivas. Gracias. Gracias. Ya me voy a cuidar a ti, gracias. Ya nos vamos porque yo me tengo que ir y tenemos que ir a grabar algo aquí a Don Castillo. Tenemos que ir a grabar con Maggie Bukele en la entrevista para YouTube. Tenemos una entrevista, ya me voy, dice Henry, gracias a John Henry, ya se va. Cuídate, cuídate Henry, gracias. Saludos para Zoe, saluditos para Zoe, bendiciones Zoe. No, para Monterrey. Cuando hay en la ciudad. Solo me dicen, vamos, 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 pero... Espero el video haya sido de su agrado, nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Regálame un like y comenta. Amén.